La historia de lo que nunca fue El beso que me imaginé Tu piel que me ha cerrado la Frontera Tu boca nunca despertó Tu amor no me reconoció Caímos como estrellas de madera Y te busco en cada espacio En cada esquina de la soledad Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Que sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Espera Perdóname si te fallé Si por amor te te asfixié Mis brazos no intentaban ser Arenas Arenas Tu nombre no me deja en paz No hay forma de volver a teraz Y darle vuelta a este reloj De arena Espera Y me empiezo en cada espacio En cada esquina de la soledad Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera 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 Hola 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 Y te busco en cada espacio En cada esquina de la soledad Espera Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Ella Espera 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 Ya casi pálida Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la lleve a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que A la que cuido y con todo el alma Recupero el dolor Que había perdido Que había perdido Porque encontró un cuidador que la agregara Y le fui poniendo un poquito de amor Y le fui poniendo un poquito de amor Y le fui poniendo un poquito de amor Para que nadie le robe el dolor Para que nunca se vaya Y le fui poniendo un poquito de amor Y le fui poniendo un conocimiento de amor Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se engañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Me fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se engañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Yo la no'da Te mães Y ne yra No'da Obliga Tiene El invierno le daré Y en el invierno Y en el invierno le daré Vampire Liber aire